Julio Neumhausen, chileno, todo cambia. Cambia el clima con los años, cambia el paso tu rebaño, que así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano tu brilla, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque no le cause daño, que así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, si señor ya cayó, ya cayó. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche suspirte, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelo aquella fiela, cambia el cabello el anciano, que así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, si señor ya cayó, si señor ya cayó, si señor ya cayó, si señor ya cayó. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, que de esas tierras se cae. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia todo, 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 cambia todo. Cambia todo, 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 cambia todo. Cambia todo, 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 cambia todo. Cambia todo, 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 cambia todo. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. ¡Gracias!